De alguna manera, los seres que nos rodean a nosotros tuvieron que ver con nosotros en vidas pasadas, sea como madre, sea como padre, sea como hijo, sea como amigo, etc. Entonces llevar esa instrucción en la mente nos crea una actitud amistosa y en vez de aplastar a la cucaracha, la ponemos en su lugar. En vez de matar al tigre, nos quitamos del medio. En fin, quitar la idea de discriminación y de indiferencia hacia la gente que no conocemos, etc. Y cultivar ese amor, ese arte de amor que enseñó el Maestro Jesús, el Cristo. De tal manera que irradiemos como un sol, como una estrella, luz de armonía a todos los seres. No importa que sea pequeñito, porque es una hormiguita, la voy a aplastar. Ah, como un bebé chiquito también lo vas a aplastar porque es pequeñito. Eso no se mide por el tamaño. Dentro de una hormiga hay un alma que lucha por su vida, por su comunidad. Hay sentimientos, no importa el tamaño. Dentro de una hormiga hay un alma que el 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 Gracias por ver el video.